¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito más Yamaha, ustedes ya pudieron ver el video anterior de que Yamaha me contactó porque me iban a regalar un baúl Entonces, este, tenemos un amigo, ya lo van a ver De que él está hablando con nosotros, que miren bichos, este, lo voy a conseguir uno Pero quiere que tengamos uno que, o sea, literalmente casi solo nosotros lo vamos a tener Bueno, yo que voy a ser la única en El Salvador Pero sí, este, de estos casi no hay aquí en El Salvador Que es un baúl que caben los dos cascos Pero él, o sea, ya tenían planes de que no los iba a regalar Pero no lo encontraban Entonces él, obviamente, ya venía por El Salvador y lo traía Entonces, yo no lo he visto, yo no lo he visto Y entonces, él se ha quedado aquí en Acrópolis, bichos Luego les voy a comentar lo de este alquiler de esta casa por si ustedes quieren venir Sin tanta casaca, qué nervioso ¡Centro vídeo! Como les estaba diciendo, estamos aquí en Acrópolis Y este, nuestro chero está ahí adentro Entonces lo vamos a ir a buscar y a ver, a ver qué está haciendo Nosotros ya parqueamos nuestra bebecita, miren No se dice buenas, aquí toca el timbre, uno Ni pomporronea la puerta ¡Stephanie! ¡Holi! Bienvenida, ¿cómo están? Bien, a tu casa Pasen adelante a mi casa temporal aquí en Acrópolis ¡Compermexa! Luisito, pasen adelante, por favor ¿Están listos para la acción? Ya Mira, se logró, se pudo, estaba tan difícil, pero mira, de repente, cosas de la vida Y ya sé que Yamaha también les está regalando a ustedes el baulito, el 40 Está muy bonito Algo bueno va a suceder con ese baulito, pero era mi capricho que yo quería que ellos tuvieran algo que les ayudara bastante para su equipo, para proteger su ropa, sus chamarras Y necesitaban algo con más espacio, y sí, tuvimos bastantes dificultades para transportarlo, para comprarlo, para que me lo enviaran Pero se logró, y bueno, qué buena onda Así que estoy seguro que algo bueno va a venir con ese baulito que Yamaha les patrocinó Pero acá está, un baúl bastante distinto, bichos, bastante raro, bastante espacioso Y vamos a hacer un pequeño, digamos casi unboxing, porque ya lo tuvimos que ver para revisarlo Pues sí, porque usted tiene que revisar Pero Stephanie no lo ha visto No, sí no lo hemos visto Stephanie ni Luis no lo han visto Y él me dice, miren bicho, les compré una cosa para la moto, ahí traen este desarmador y a tenaza Tenaza Y este para qué quiere, tanto volar para una babosadita, dije yo Va, esto quería que trajeramos todos los desarmadores, de tenaza, desarmador, de todo Ese fue el primer engaño, les dije que les había comprado el adaptador para su teléfono, para que pudieran andar en carretera Porque pude observar de que no lo tienen tampoco Por suerte encontré este, que es muy completo Va, mira Unboxing, bichos Este es un cargador bastante seguro Que sirve para carreteras difíciles de manejar Oh, mira Lleva dos métodos de seguridad Va sujeto a la motocicleta, no se va a remover Y tiene para ir cargándose mientras Luis va manejando Ah, pero que no se va descargando el teléfono Bye, chele, gracias Llega el momento de el plato fuerte No Solo yo lo he visto Solo yo lo he visto Vamos a remover esto Yo ni me había fijado No, ni yo Cabe agregar que la moto está muy bonita Gracias Muy, muy bonita Vamos a hacerlo Sácalo vos Besa vos Y fíjate que este lo tenías desde España Sí, desde España Italia El primer trato lo hice en Italia Estaba luchando para que haya ganado Lo hice dos, tres veces el trato Pero el envío iba a ser demasiado, demorado Miren, bichos Vuela Mira, baby No No es paja, así como te digo Nos regalan una cosa y al ratito ya viene otra y así Vamos a ver si atacan los dos cabros Sí, vamos a ver, ¿cómo es? Sí, vamos a ir acá Y les hago entrega oficial de la llave del nuevo baúl Gracias Esta es la pequeña plataforma para montar el baúlito A mí me trae los cascos Sí Ahorita nos van a enseñar los secretos del baúl Los secretos del baúl ¿Quién nos contará el día de ahora? Casa vamos a mostrar de que si caben los dos cascos y déjenme decirles que este es el más grande porque se hace grande se hace extra large y de pequeños grandes medianos a tu gusto vaya marita lo vamos a estirar con todos los poderes aquí hay unos seguros mira aquí miras se va a levantar y con ayuda de dos personas lo vamos a levantar al 1 esta es la posición número 1 y ustedes pueden ver que si en efecto se levantó una posición vamos a levantar la posición número 2 y la segunda posición que es la posición 3 para recibir cascos apela 13 de un solo jalamos para arriba miren si este es el casco de luis es tamaña cabeza que tiene en este no hay necesidad de ponerlo de lado va colocado en su posición original y cabe perfecto mira hasta todavía tiene espacio para meter más cositas aquí dobladitas mira o si es posible debajo del casco meter cositas y encima una chamarra aquí va a poder poner la gopro la cámara el teléfono las baterías ya no vas a tener que andar cargándolo sí porque el pobre luisito le toca andar como que mola el pobre sí y mira y se cierra bien fácil bien listo sin ningún problema mira sierra original y voy a echar llave si los como la ven bicho no se aprendieron el día de ahora elante le contaba muy vivo al pobre cristiano y 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 eso. Vaya, ahora vamos a ver si con la parrilla que nosotros compramos le queda. Lo trajimos para que ustedes puedan ver cómo es que va a quedar. Miren qué chula. Ey, no, fíjate que se ve bien chiva. Sí, combina por lo menos. Ajá, combination. No, fíjense qué va a quedar. Yo digo que sí puede ser de que le quede la parrilla a este. Yo creo que sí le puede quedar. Solo de saberlo poner para que quede perfectamente bien lo que es el bauli. Sí, miren. ¿Ves? Mirá, queda bien chivo. Vamos a ver aquí. Lo bueno es que aquí me voy a recostar yo. Sí. Me voy a recostar bien chivo. Va a quedar bien chivo. Sí. Va a quedar bonito va. Ahí está, así va a quedar nuestra motito con el bauli. Esta va a dar azafo de la parrilla y me la llevo en la mano, mira. Ahí va a tenerla toda lista. No, con esta muy para la usa yo. De mojada. Con eso flotas en el río, bravo. No es para, me sirve para eso. Fíjate aquí me guiindo sentada. vos ahí me voy o acostada como sea. Ahí está chiva va. Y no pesa bastante fíjate. No pesa. Porque no la podemos dejar en la parrilla porque es peligroso cuando llega ya no está. Muy peligroso. Lo más seguro. De hecho, nomás nos bajamos y nos fuimos así. Vámonos para la playa pues. Vámonos. Vámonos, fíjate. Ya en maletado. Ya en maletado. Vamos a mirar. Ahí está. ¿Era se va a ver tan mal? No, fíjate que no, al final no se va a ver. Sí, cabal con bien hecho. Ajá. Combina bien. Hasta aquí llega este video para que no aburrirlos de tanta casaca que hablamos, babo. Y no, quiero agradecerte mucho por tu apoyo. Gracias a ustedes por la ayuda. Me ayudaron mucho en encontrar esta casa que está bien bonita. El clima hoy está perfecto. Si ustedes no tienen nada que hacer en octubre, noviembre, vengan a El Salvador. Está hermosísimo. Sí, es de una... Está en Airbnb. Este, yo les voy a estar dejando el link para que ustedes se puedan... Ya está esta casa que es para cuatro personas y está la otra casa que es para seis o ocho personas. Ocho. Ocho, wow. Por si ustedes desean venir aquí a Sonsonate, el familio o algo así. Están cerca los que son las feas, los Cobanos, está Cajutla, está lo que es la Costa Azul. En un video van a ver. En un video ustedes van a ver y así si ustedes desean venir pues nosotros lo vamos a recibir. Eso sí, nosotros lo recibimos. Sí, ellos estaban aquí esperándome y la verdad me ha gustado mucho porque me facilitaron todo el proceso. No me tuve que preocupar por nada. Exacto. Nosotros ayudamos a él para que pudiera conseguir... Porque en realidad una vez ya no saben a dónde van y se van a los hoteles y les sale súper caro estar en los hoteles. Y me salvó de que me fuera a meter a un lugar que la verdad no es nada recomendable, Vitor. Nada recomendable. A un mesón. Sí. De un cuartito. De un cuartito. Un lugar de emociones fuertes. Sí. No, fíjense que sí, ya en un hotel sale bien caro, solo es la muy cama, el cuarto y aquí pues ustedes tienen cama, aire acondicionado, sala, cocina, mesa, Vamos a olvidar de eso para que vean cómo son las casas por dentro. Sí. Vale la pena. Sí. Estilo americano. Exacto. Y este fue el que me mandó a tirarme allá al parapente en Guatemala. Ah, ¿recuerdan eso? Es cierto, es cierto. No me acordaba. Es cierto. Sí, este fue ellos, sí me acuerdo aquí. Sí. Este me hizo el sueño realidad. No, no es paja porque si no, no iba a ir. Ya es cierto. Sí. Ya tenemos historia. No, este es viejo en el canal, bicho, no crean que es nuevo. No, para nada. Ahí, rato. Solo que hasta hoy, después de tantos años, nos conocimos. Sí, claro. Tengo tres años de seguidor. He visto absolutamente todos los videos. Les recomiendo que los vayan a ver los otros videos de cuando Stephanie comenzaba. Ay. A veces lo hago cuando estoy en el trabajo o estoy haciendo nada. Y sí, siempre nos mantiene entretenidos. Siempre nos mantiene informados porque estamos conociendo muchas zonas que no conocíamos de Sonzonate. Un gran referente. Y todos están encantados también con esos videos del 15 de septiembre. Yo sé, los veo en su comentario, pero tienen que meterse en línea, mages. Eso sí. No, no, me entiendes y que me da las gracias siempre por apoyarnos. Esto no me lo esperaba. Sí, te lo digo. Y él ya estaba. No, quiero hacerlo un poco así. Y lo consigo yo. Así de fácil y rápido. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias. Aquí terminamos. No, espera, te voy a llorar. Boja, calmate. No voy a llorar. No voy a llorar. Espérate, mija. No, ya no tengo pestañas. Ya se me cayeron. Así que gracias por haber llegado al final de este video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.